Hola niños, le habla la tía Karen y hoy les traigo un cuento muy especial, así que todos muy atentos escuchando. Se llama Escapando de un secreto. Hace mucho tiempo había un país en el que todo eran sorpresas. Habían fiestas sorpresas, regalos sorpresas, visitas sorpresas y mil sorpresas más. Niños y mayores las preparaban a escondidas con gran ilusión y cuidado. Luego, cuando llegaba el gran día, se descubría la sorpresa y todos se llenaban de alegría. Vivía en el país vecino el señor del silencio oscuro, quien sentía tanta envidia por aquella felicidad continua que decidió acabar con ella usando la peor de sus armas, los secretos. Los secretos eran casi idénticos a las sorpresas, pero había una cosa que lo diferenciaba. Ellos odiaban las fiestas y la alegría y nunca querían salir totalmente de su escondite. Viajaban escondidos siempre de una persona a otra, colándose en sus corazones y usando mil trucos para no ser descubiertos. De todos ellos, su truco favorito era el miedo, haciendo creer que pasarían cosas terribles si llegaran a descubrir el secreto. Pero en todo lo demás, el parecido con la sorpresa era tan grande que el malvado pensó que nadie llegaría a diferenciarlos. Así que el señor del silencio envió a sus fantasmas sembradores del secreto al país vecino. Y éstos consiguieron llenarlo todo de secretos, miedos y susurros. Las sorpresas fueron desapareciendo y apenas quedaban niños que tuvieran atrapados el corazón por un secreto. Pero entonces Laura, una de aquellas niñas atrapadas, descubrió que su corazoncito se estaba haciendo cada vez más pequeño y triste. Superando su terrible miedo, le contó el secreto a su mamá para ver si ésta la podía ayudar. El secreto voló veloz hacia el corazón de la mamá, dispuesto también a atraparlo. Pero al tocarlo, ¡pum! explotó en mil pedazos, dejando libre a la niña. ¡Menuda sorpresa! Nadie, ni siquiera el señor del silencio oscuro, se lo esperaba. El corazón de una madre y una hija están unidos por una mortal especial que ni siquiera el miedo lo puede romper. Laura, sintiéndose otra vez libre y alegre, corrió a contárselo a sus amigos. Éstos, según fueron hablando con sus mamás, vieron cómo sus secretos estallaban y obligaban a los sembradores de secreto a volverse a su oscuro y triste reino. Libres del miedo y felices de nuevo, jamás volvieron a preocuparse por los secretos, pues sabían perfectamente cómo diferenciar una sorpresa de un secreto. Bastaba sólo con contárselo a su mamá, porque al compartirlo, sus corazones, las sorpresas lo llenaban de alegría y los secretos estallaban en mil pedazos. Colorín colorado, este cuento se acabó. Esperando que le haya gustado, ahora les tengo unas preguntas para ver si estaban atentos a esta historia. ¿Cómo se llamaba la niña que descubrió cómo vencer al Señor del Silencio Oscuro? A ver... ¿Cómo se sintió ella cuando tenía un secreto en su corazón? ¿Cómo diferenciar entre un secreto y una sorpresa? Esperando que todos me respondan, acá los voy a estar escuchando. Me despido. Chao, que estén todos bien. Gracias.